Ok, no sé por qué lo botaron a la basura, pero se ve que está en buen estado y todo eso. Pero dejemos una cosa en claro, según yo, mi experiencia con las películas de terror. Si te mueves o haces algún movimiento extraño, te juro que te quemo. ¿Escuchaste? Ok. ¿Qué?